Yo soy el duelo de tus besos, me encanta de tu boca abrir, yo puedo ponerse a mí, si yo voy a esconderse y desahaba perdida de ti. Y las ganas que tengo de tu cuerpo son las morales, saber que me deseas aunque tengas tu voz, no me haces sentir mal. Ah, 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 ah. Quédate conmigo y gritame a mi madre, son mis amores, me estoy chorando y me tiran.